Muy buenas tardes, un saludo desde el municipio de El Salvador, provincia de Guantánamo, a mi lado. Bexy Díaz Velázquez, miembro del Comité Central y Ministra del Comercio Interior en nuestro país. A propósito de su recorrido por la provincia de Guantánamo, Ministra, hay algunas inquietudes, planteamientos de los pobladores sobre la distribución de la leche para niños. ¿Qué indicaciones tienen ustedes? ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, buenas tardes para ti, Miguel, para toda la teleaudiencia y bueno, para el pueblo de El Salvador y del Guantánamo, que para nosotros es un placer estar por acá. Efectivamente, hubo una dificultad, o sea, hubo una interrupción en la distribución de la leche a partir del día 5, un proceso que está en ejecución, hoy está ya asegurada la continuidad de la leche del mes para los niños, tanto los niños de 0 a 1 año como los niños hasta 7 años. Precisamente, ha coincidido con nosotros aquí en la primera bodega donde estuvimos, no había llegado el producto, ahora donde estamos se está distribuyendo, hay completamiento, ratificarle a la población la prioridad que se le está dando al producto, hemos tenido dificultades con el arribo de todo lo que necesitamos en este mes de noviembre, también sucedió en los meses anteriores, y hoy lo que le vamos a ratificar a la población, sobre todo a las madres, que el producto se está distribuyendo, incluso hay lugares como La Habana, que se hizo todo el fin de semana, el producto tuvo que trasladarse también de otras provincias, y hoy les ratificamos y les aseguramos que está el producto disponible para todos los niños. Ministra, con respecto a este producto, pero además a otros productos de la canasta básica, ¿el ministerio está asegurando su distribución en tiempo para tranquilidad de los ciudadanos cubanos? Sí, como no, el otro producto que tuvo dificultad, fundamentalmente, que no logramos distribuir dentro del mes, como el pollo, en estos momentos también inició, está en traslado desde los puertos nuestros, yo creo que eso es un elemento importante, Miguel, nosotros recibimos por dos puertos fundamentales, Santiago de Cuba y La Habana, se está moviendo para todas las provincias el pollo del mes de octubre, por tanto, en los próximos días estaremos entregando la canasta familiar normada correspondiente a octubre, en los consumidores que la reciben, porque estamos en un municipio que tiene plantuquino, que tiene zona rural, y tiene un semillano que tampoco lo recibe, y también lograremos distribuir dentro del mes de noviembre, a diferencia de los meses de agosto y septiembre, el pollo de la canasta de noviembre, o sea que habrá una coincidencia en el mes, en el tiempo, a partir de la dinámica que nos pone a transportar, lo reitero, de los puertos fundamentales, la distribución del pollo. Este mes se ha asegurado las 7 libras de arroz, los granos, el azúcar, el aceite, el café aún está en completamiento, y además ratificamos que no hay ninguna dificultad y disponibilidad para los productos correspondientes a la canasta de diciembre. Bueno, muchísimas gracias Ministra por todas estas indicaciones, y les deseamos que tenga buen recorrido por la provincia más oriental de Cuba. Muchas gracias Miguel, estamos apenas iniciando, es un día largo y esperamos ver cómo el comercio de Guantánamo se reanima. Bueno, nosotros seguiremos ofreciendo detalles en próximos espacios informativos, de esta forma devolvemos la señal a los estudios centrales, tengan excelente jornada y muy buenas tardes.